De dos, generalmente los grupos son de dos. ¿Cómo te has venido hoy? Vengo, vengo tranquilo. Nery González Gartunduá, de Santa Cruz de la Sierra, Guadalía, a quien quiero pedir un fuerte aplauso. Gracias a todos. Y acá mi compañero, que es una marea de Arquipuerto. De acá nomás. De acá nomás. Arrancamos con Generación, que es una canción de un músico uruguayo que se llama Fernando Cabrera, nomás que le hicimos una onda más tipo Bagual, ¿sí? Y ahí nomás le pegamos la chacarita de Raúl Carnota, el asisto viralino, homenaje a nuestro asisto para la vecina, ¿no? No sé qué viene, Nery. Y seguimos con Carnota, vamos a hacer una sandita de ausencia. Buenísimo. Después vamos a ir levantando, no se asusten. De paso para que coman. Gracias.